Representante en sus comienzos del New Queer Cinema, reivindicativo con los derechos de los homosexuales. Todd Haynes es hoy uno de los directores independientes más importantes. En una exclusiva entrevista, repasa toda su carrera. Además, veremos una de sus películas más premiadas, I'm Not There, en la que ofrece un singular retrato de Bob Dylan. Solo soy un narrador de historias. Una noche con Todd Haynes. En TCM.